Manuel, muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por estar aquí de nuevo en su sección Discapacidad para Todos. Y como ya lo sabe, para quienes nos ven en la página horacero.com.mx, está con nosotros la maestra Mayra Domínguez, quien interpreta a lengua de señas todo lo que aquí, aquí en su sección se platica. Y bueno, estamos muy contentos porque tenemos un excelente invitado y un gran amigo. Él es Rubén Torres, al igual que yo tiene discapacidad visual. ¿Qué tal Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes David, muchas gracias por la invitación. Rubén, cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Pues yo ahorita me dedico a estudiar y a trabajar. ¿En qué trabajas? Trabajo vendiendo dulces ahí en la calle Hidalgo. ¿En la calle Peatonal? Sí, en la calle Peatonal. Hablando un poco de esto Rubén, en la cuestión de la calle Peatonal, como he sabido por todos, esta calle tuvo un cambio, una remodelación. Esta remodelación a ti, como persona con discapacidad visual, ¿cómo influyó en ti? ¿Te benefició o te afectó? La verdad me afectó y mucho. ¿En qué te afectó Rubén? Me afectó en la cuestión de que ahorita no me puedo desplazar como yo antes lo hacía. En cuestión de que ahorita se me dificulta porque tengo que ir pegado hacia los negocios, cosa que antes iba por la mitad de la calle, porque antes tenía unas guías en ambos lados que eso me servía para guiarme. Sí Rubén, realmente comparto ese punto contigo porque al igual que tú, como la gente sabe, tengo discapacidad visual y también me apoyaba mucho con esas guías que tú comentas. Y ahora pues realmente quedó totalmente plano y hay muchos obstáculos, ¿cierto? Sí, es muy cierto porque ahorita que me guío por las orillas, hay gente ahí parada o sale y entra gente de los negocios o tienen bocinas a todo volumen o hay exhibidores, maniquís y todo eso y todo eso sí me afecta para guiarme en cuestión así con el bastón. Claro Rubén, esto es en cuestión de la peatonal, pero hablemos en general de la ciudad en Reynosa. Como he sabido, bueno yo que te conozco, sé que te has movido por la ciudad, te has adaptado a ella a pesar de tu discapacidad. Coméntame un poco, ¿crees que a la ciudad de Reynosa le falte mucho o poco en cuestión de accesibilidad? Sí, sí le falta mucho todavía porque ahorita sí hay rampas, sí hay semáforos de los que hacen ruido, pero realmente así guías para las personas con discapacidad visual, yo la verdad no me he encontrado en ningún lugar. Sí, yo soy el que me tengo que adaptar a las calles, a las banquetas, a las plazas, pues por donde yo ande, ¿verdad? Porque ahorita no ha habido, pues ningún, bueno no he encontrado ningún cambio aquí en Reynosa relacionado a eso. O sea, tú eres el que debe adaptarse a la sociedad, no a la sociedad a ti. Sí, la verdad que sí, y si se puede hacer ahorita algo, ¿verdad? Para que ya a los que se decidan salir de aquí en Reynosa, pues ya encuentren ese tipo de… Esa facilidad. Sí, esa facilidad, porque cuando hay campañas, hay movimientos así de los candidatos, uno los escucha y piden votos, también nosotros ahorita estamos aquí pidiendo, ¿verdad? Que nos escuchen y nos tomen en cuenta para… Las necesidades, ¿no? Sí. Adaptaciones sobre todo en la cuestión de infraestructura. Sí, sí, así es. Rubén, hablando un poco del ámbito laboral, de la inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿tú qué le pedirías a las empresas, en este caso, para que contrataran a personas con discapacidad, cualquiera que esté afuera? Pues que les abran las puertas, ¿verdad? Las personas con discapacidad, porque somos capaces de hacer igual o más cosas que una persona normal, porque si nos dan esa oportunidad, créanme que vamos a valorar mucho, muchísimo el trabajo y ya no le piensen mucho, porque realmente hay personas realmente con bastante necesidad de un trabajo. Pues realmente que den la oportunidad de lo que… que se den cuenta de lo que pues sabemos hacer, ¿no? Sí. Eso es lo que… lo que estás pidiendo. Sí, sí, así es. Bueno, Rubén, pues te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros en su sección discapacidad para todos. Esperemos que esto sea un… que las empresas escuchen esta petición, ¿no?, de que nos den la oportunidad de demostrar lo que una persona con discapacidad puede hacer, ya sea visual, motriz, auditiva, etc. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos mucho a todos nuestros oyentes por haber estado aquí en su sección discapacidad para todos y pues la siguiente cita es el próximo viernes, aquí en su noticiero La Voz. Gracias.